No podemos hablar de un régimen democrático si en este la corrupción es una práctica tolerada. Quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor del decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque estamos convencidos que uno de los temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia mexicana es precisamente el combate a la corrupción. Como instituto político, al igual que lo hace el Gobierno de la República, reconocemos que este es un tema respecto del cual la ciudadanía se ha pronunciado en contra y no se exige actuar en consecuencia para ponerle un alto definitivo. El mensaje de no más corrupción ha sido claro, tanto por parte de la sociedad como de los habitantes en general y como Poder Legislativo estamos obligados a conformar un entramado legal que permita hacerlo efectivo. Es en este contexto que el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se enmarca en la generación, ampliación y modificación del andamiaje normativo para el combate a la corrupción, no solamente en el ámbito administrativo, sino también en la persecución de actos presumiblemente constitutivos de delito y realizados por servidores públicos. Es fundamental, señoras y señores legisladores, que esta Cámara responda a las exigencias de la ciudadanía y esto solamente lo lograremos dando certeza de que la investigación de los actos de corrupción se realizará de forma transparente y sin consignas. Y además, requerimos garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la vigilancia del trabajo que realicen las autoridades que perseguirán los actos posiblemente constitutivos de delito en los tres niveles de gobierno. De ahí la necesidad de crear una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para investigar y perseguir este tipo de ilícitos. Sabemos que el Poder Legislativo juega un papel fundamental en la implementación de la reforma constitucional que dio pie a la creación del sistema nacional anticorrupción en aras de que ésta rinda los frutos que de ellas esperan, es decir, que ofrezca resultados tangibles para la ciudadanía que está cansada de la corrupción y la impunidad. Con la aprobación de esta reforma se da cumplimiento a dos de las peticiones más sentidas de la sociedad civil y que tienen que ver con sancionar penalmente a quienes cometen actos de corrupción valiéndose de un cargo público. El otro tema es el de la transparencia. Sobre este punto es importante resaltar que se contempla que el fiscal rinda un informe y que éste tenga la máxima publicidad para el conocimiento de la ciudadanía. Es por lo anterior que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos convencidos que con la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos por hechos de corrupción, nuestro país contará con un órgano que le permitirá perseguir penalmente esta reprobable práctica. De igual forma, consideramos que se cumple con el objetivo de dotar al Estado mexicano de un conjunto de reglas que aumenten su capacidad para combatir la corrupción a través de la reorganización institucional con la finalidad de atender con mayor eficacia uno de los más legítimos reclamos de la sociedad en los tiempos actuales. Por su atención, muchas gracias y es cuanto, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!